Suelta la Foxy El último de semana y la foto Donnie Boy, el beillato, sí Otro papadique en el Hampton Inn Grito pa' ti, si lo permite chuchín Tengo mucha feria, cachín, chín, chín Y mamá solta a prender blond Pago el ratón, tontón El estilo chacalón No es México, es reggaeton Para coger tengo un don y condón Te mando a operar el culo con el doc Te me adelanto A mí se factura, gacho No me voy para el cabacho Yo sé que tú quieres verme en el show, tobacho Tira, no me gacho, pero tampoco me agacho Mucho menos en el antro si vengo con los muchachos Con el fronteo azul Y una perla negra con Red Bull Quieres que te llene la carita de Jack Bull Quieres que te grabe mi faz que reviente el cul Recítalo, boo, 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 boo Eso me parece cool Reggaeton champán Pa, 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 pa Reggaeton champán Pa, 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 pa Hoy no tengo problema Si tu forma se va Ojalá te haya dos para que saques mucha flema Y le pongo fuego Y te pones la leña Y mientras en tu zona te recito un cuervo No, 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 no Qué bonitos ojos tienes No, 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 no Tanto al destrato Estaba no te molesta Estás cerca de siempre Y ojalá no te enfermes Y te lo que dé fiebre Para que tú me lo enteres Y conmigo como quieras Eso no me molesta Introduce la cubierta Lo sapín rico abierta Puedo ser tu punta También tu princesa Y siempre soy honesta Quiero que me chupes una teta Arriba de mi mesa Santa Clara de fresa Atravesa la cabeza Cuando hay hablar con mi pies A mí me gusta grande Me gusta Pa, 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 pa Me agrega con champán Pa, 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 pa Me agrega con champán Reggaetón Reggaeton Macho Mitsubé Otraμη Otraba